¡Suscríbete al canal! Voy a dar para atrás Me gusta la música de inicio, la verdad es bastante buena Ahora sí, voy a elegir a Naruto esta vez Y vamos Y nos enfrentamos a Rukia, creo que se llamaba Y vamos Bien Y bien Vale, vale, ya más o menos voy comprendiendo los controles Y... Perfecto Bien No, no, no Creo que le voy a hacer un perfect si no me da Y... Otra vez No, me dio Vamos a ver Saltalo, saltalo Ah, con cheque lo esquivaba Vale Vamos Saltalo No, no Aún me va a ganar Bien Bien Y... Muy bien Perfecto La primera ronda la gano yo Y... Seguimos Vale Vamos ahora A hacer Esto Y nos acercamos Le tiramos esto Y nos acercamos más Y ahora Esto Vamos Sigue Vale Estamos por encima De algo Creo A ver Si A ver si puedo esquivarlo Oh Me quita bastante Ya la verdad Oh Eso si me ha quitado Oh Bueno pues Casteto que me iban a Haciendo algo No se lo que era A ver Si consigo darle Vamos Bien Le queda un golpe ya Más o menos Perfecto La mate Primer combate Ganado Vamos al segundo Y nos enfrentamos A Bleach A Bleach A ver si carga Bueno cuando cargue Cuando cargue Nos vemos A dar un corte Bueno ya estamos aquí Vamos a luchar Corre No le he dado Un golpe Tampoco Ahora Si Ahí Si me dio Vamos Le tiro esto Y ahora Esto Y Perfecto Wow Esta difícil Bleach Vamos Sigue Me gusta el combo Este Que tiene Naruto Este 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 combo Me gusta bastante Y la primera ronda La gano yo Y seguimos A ver Y esto Ah no me dejó Hacerlo especial Oh Ahora si Ahora Bien Vamos 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 Perfecto Vamos a Spoilerle Rassengun Ya no funcionó No Pero esta si Ahora si Vale Voy a hacer Tres Eh Voy a hacer Tres combates Para que no se haga muy largo Y vamos al último Contra Renji Vamos Carga A veces carga un poco lento No se por que Pero vamos Y comencemos El último combate Vamos Wow Me está dando bastante La verdad Oh me puedo subir Por encima De los edificios Edificios Pero bueno A ver si me doy el aire No le viene el aire Pero le di Bien el fallo Vamos Salta Me quito mucha vida La verdad Vamos Tengo muy poca vida Y morí Bueno vamos Al otro La primera ronda La ganó Él Y vamos Ven Oh Allí ahí Yo no se por que No voy a hacer el especial Ahora Ahora si le voy a dar Eh Por que Por que no le di Vamos Ahora le voy a dar En el aire Bien Bien Lo paré Y le doy Y ahora vas a morir Ehm ¿Qué es lo? No, no No, no No, no Y ese ataque Que tiene él Bueno pues perdí No importa Perdí Y hasta aquí llegamos Y ya Espero que os haya gustado Darle like Comentar Compartir Si podéis Y muchas gracias Por verlo Adiós 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 Adiós